Yo quiero que ustedes tengan esos rostros y pedítenme estas palabras Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida Un grupo de hombres la cargaban y mientras la llevaban la acusaban Gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla Y ella muy adentro atemorizada decía hoy la vida se me acaba Pero él se inclinó y en el suelo escribió Teniendo el poder de acusarla no la acusó Más bien le preguntó dónde están los que te acusan, ninguno quedó Yo tampoco te condeno, vete y no peques más Dios no es como los hombres Dios no es, Dios no es como los hombres Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida Y un grupo de hombres la cargaban y mientras la llevaban la acusaban Gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla Y ella muy adentro se atemorizaba Decía hoy la vida se me acaba Pero él se inclinó y en el suelo escribió Teniendo el poder de acusarla no la acusó Más bien le preguntó dónde están los que te acusan, ninguno quedó Y vete y no peques más Dios no es como los hombres, Dios no es Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes, el hombre te condena Si tú caes, el hombre no perdona Pero Dios no es como, no es como los hombres Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes, el hombre no perdona Si tú caes, el hombre te acusa Pero mi Dios no es como los hombres Óyeme Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes, el hombre te acusa Si tú caes, el hombre te señala Si tú caes Si tú caes, el hombre no perdona Si tú caes, el hombre no perdona Pero Dios no es como los hombres Dios no es Pero Dios no es como los hombres Dios no es Oye, Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es Dios no es Dios no es como los hombres Yo quiero escuchar al pueblo para entregar esto Dios no es como los hombres Díselo Dios no es Dios no es Opa Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es Dios no es como los son Yo quiero escuchar al pueblo Al pueblo, al pueblo Dios no es como los Dios no es Dios no lino Dios no es como los hombres Yo creo que tú le pongas la mano al hombro que te queda a otro lado Y le digas fallaste Fallaste, díselo fallaste Cometiste una falta Pero Dios no es como los hombres El hombre te acosa El hombre El hombre te señala Pero Dios está dispuesto A darse su mano Entenderla Y levantarte del suelo Tengo que decirte Dios no Dios no Dios no El pueblo Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres Quiero escuchar al pueblo Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres Se puede escuchar mejor Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Díselo Déjala en el suave, mírame, no tengo una piedra en la mano, yo no vine a buscarte, yo no vine a señalarte, levántate, 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 levántate. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, de acusarla nunca la acusó, donde están los que te acusan, ninguno, ninguno quedó. Le dijo, vente y no peques más. Dios no es como los hombres. 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 Dios no es como los hombres.